Buenos días, desde Cotor, hoy es el día 8 y esta es la la vista de la habitación de la bahía de Cotor, hoy vamos a por la Cotor Serpentín que está por ahí, por aquí, muchas curvas y bajamos a Albania hacia Durres, que es donde dormimos. Gracias por ver el video. Saliendo ya. Iniciando la Serpentina de Cotor, Cotor desde el principio de la Serpentine, una vista espectacular. Mejor vista de Cotor, a ver si el drone con este viento funciona bien. Es No Fly Stone y no me deja despegar el drone, me cago en la derecha, me parió. No sé aquí, vamos a ver si desde arriba tenemos suerte. Me ha fastidio. Me ha fastidio. Me ha fastidio. Me ha fastidio. No. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Una chulada la carretera No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, sí, sí Vamos por aquí, nos meten por un metidillo ¡Ey! Salimos de Montenegro ya Pues... ¡Bienvenido a Albania! Ya hemos pasado la frontera, no hubo salida de Montenegro Es raro Ahí está La entrada se corre Maravilloso tráfico en Albania Maravilloso tráfico en Albania No, 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 no... Tres que son los camiones ar monto ¡Que vendé menos! ¡Crescente! ¡Vamos! 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 Hacia la autopista Hacia la autopista y después... A ver... Me dijero ahí Amos no, 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 no no, no, no hay un brazo ¡a más! ¡Aluya, vamos! A la salida del auto ahora ya la vemos. ¿Allí? No la autopista. Vale. Vamos, vale. Hola. ¿Vale? ¿Vale? George Bush está en el... George Bush? Oh, ok, gracias. Uh... Uh... Ahora tenemos que poner los motores de la moto y tomar una foto. Aquí, aquí. ¿Ves la roja? La roja. ¿Ves la roja? Después de la roja hay una ruta para ir aquí en el estado. Ah, ok. Ok. Gracias. Gracias. ¡Fue, fue! ¡Fue! 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 Dirección autopista dijo. ¡Pss! Al salir de ahí. Y nos fuimos a meter en un... Madre mía. le van a robar aquí te quedas sin nada espero que este vídeo os haya gustado si es así, dale like y suscribir y nos vemos en el siguiente